Hola, estamos aquí en Splatoon 2 Vamos a jugar el modo competitivo El pez dorado Y vamos con el lanzatinta Plus Así que cuidado, que cuidado Vale, lo tiene ese Se lo hemos quitado, aquí hay uno Había dos Creía que no había nadie Por eso me tiré Ahora tienen ellos el pez dorado Hay que evitar que lo lleven a nuestra base Así que cuidado Ahí hay uno, darle por favor Ah vale, que puede subir por la derecha En este mapa Puede subir por la derecha, no me he dado cuenta Que podía subir por el otro lado Al final nos ganan Lo ha llevado muy lejos Encima nos están Nos están metiendo una paliza A ver, yo al pez dorado Es el que menos me gusta Porque es No sé Cambia el mapa, eh En el pez dorado Buah Me estoy Jugando fatal Es que no sé jugar en el pez dorado Debería jugar más defensivo Y ya está, yo que sé Es que por aquí, ¿veis? En el mapa normal No puedes subir por aquí Y aquí sí Súper raro Déjamelo a mí Dejadmelo No Tenía el especial Pero no puedo tirarlo Si tengo el pez dorado Le estaba dando Es lo malo Si tienes el pez dorado No puedes No sé muy bien jugar a este modo Gente, lo siento ¿Qué hace? ¿Por qué me ha explotado a mí? Es que no tengo experiencia En esta cosa Y va a ganar No puede ganar No Pues ha ganado Nos han ganado No tengo ni idea De jugar a esto, gente A ver, sé cómo se juega Pero Como cambian los mapas Y Yo qué sé Pues no sé No me habituo a este modo Luego el pez dorado No sé muy bien cómo se maneja O cómo se usa Nada, yo no he hecho nada Fatal Fatal Vamos a jugar otra ¿Ves? Es que No sé No se me da de todo bien Este modo Es el peor Pintazona Sí me gusta El pintazona Es el que mejor se me da El de la torre Depende del arma que lleve Pero se me da mejor Y este es el peor No sé Supongo que me tengo que adaptar A jugarlo Que sí He ganado unas cuantas Pero Las que he ganado En verdad Me han carrileado A ver Vale En el nuevo mapa A ver Cómo Lo hacemos aquí Vale En dos brochas Tenemos dos brochas Que son bastante chetas Yo me iba a coger la brocha Pero Os quería traer un nuevo arma El lanzatintas este Venga Voy a jugar más defensivo Con el pez dorado Voy a subirme por aquí Y voy a tirar Las bombas Está aquí detrás Bien Dale, dale, dale No, están ahí Vale, perfecto Vamos a por el pez Buena Ahora hay que avanzar Con nuestro compañero Vale, vamos Para atrás Es la brocha Y nos ganan El uno contra uno 100% Vale, ese tío Ahí A ver si dispara otra vez A mí Ok Le han dado Aquí hay uno Toma la burbuja En tu cara Vale, le di Bueno El pez dorado Lo hemos llevado Hasta 26 Ahora están avanzando ellos Cuidado que viene aquí No le dejéis avanzar No me jodas Yo que tengo que quedarme aquí Vale, ha llegado bastante lejos el tío Pero nosotros más que él Venga, rápido Sacarlo de aquí Porque si no Vale Vale Rápido Así nuestro No Me he suicidado Sabéis por qué me he suicidado Porque creía Que podía llegar Porque antes he llegado Pero sabéis lo que pasa Que he pisado tinta morada Y me he caído Pero bueno, está bien De momento vamos ganando nosotros Si no lo cogen Realmente no les sirve de nada Nosotros lo que tenemos que hacer Es aguantar Y que no lo Cojan ellos Vale, perfecto Tírate por ahí Tírate por ahí Corre, corre Es y ahora llego Lo que pasa es que antes Había tinta morada Y la presión del momento Bueno, lo bueno es que lo tenemos Y nos falta dos minutos Pero en este modo Es que Es un poco locura todo ¿No? Porque no No hay una No sé, a mí me parece demasiado locura Este modo Porque no sabes exactamente Cómo jugar Cómo jugar Es defensivo Agresivo No sé Joder ¿Me ha dado? ¿Cómo me ha dado? Ah, vale Me ha dado Con la lluvia Con el atommentador Si había salido de él Casi Joder Vaya tela Yo estoy muy perdido Con el pez dorado este Es que luego encima No sé cómo se utiliza el pez dorado Creo que hay que mantener Pulsado el botón Así dispara bastante O algo así ¿Por qué vas a por mí? Y no vas a por el pez Está aquí Mirale El camperito No sé por qué Iba por mí Si Si habíamos llevado a base Mis compañeros Mira Han llegado El pez Hay que llevarlo a su base ¿Vale? El pez Y lo han conseguido Y ya está Y ganamos por palizón Si no El que más Le ha llevado Que lo ponía arriba Que lo habíamos llevado Nosotros más Metros O kilómetros Digámoslo así Más distancia Pues gana De todas formas No he jugado He jugado mal Pero bueno Es mejorable Tengo que mejorar En este modo En fin Lo dejamos aquí gente Siento por las partidas Hasta otra